hola a todos de nuevo bienvenidos a un nuevo directo de fiction serie y este directo va a ser cortito pero pero así va seguro por lo menos haber subido este en caso de que se pueda subir al canal sin que pueda saltar copyright ni nada porque lo mismo el otro lo tengo que quitar de youtube venga me voy a lanzar con un lanzacohetes un deportivo porque no típica típica en américa mi tela calle y enviarte a tiros con un lanzagranadas por qué no a ver vale ahora el directo bien hecho es el que va a ir mal como no es en el que no voy a poder lucirme de prolladas vale el lanzagranadas es lo mejor antes vamos hemos aumentado de todo si es es la puñetera clave lanzagranadas en este modo de juego nos están quitando la base mierda acelera coño acelera la que está la que está más parada de todas las que tenemos teniamos teniamos esta tu no vengas estamos en el modo puente como habréis podido notar y yo creo que tengo bastantes cosas en las que pensar vale porque tengo que reventar cosas con un lanzagranadas es mi objetivo ahora mismo mi prioridad en serio este mapa es un poco horrible a ver le voy a asomar ahí por la ventana pero bueno si ya está le se mata al piloto vale me aparezco en un coche y de repente hace puf muy lógico sucede todos los días vale vale a ver si este sabe conducir el helicóptero y no como algún otro vale este no sabe definitivamente no tiene ni idea y trata de tenerla es de mi estilo de conducción de helicópteros se llama nubeante wow bien 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 mola 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 me he matado yo solo en serio vale eso si que ha sido un poco horrible anda anda vamos a por A voy a correr más que el coche ¿por qué no? vamos 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 ostras estaba a punto de atropellarme un aliado los francotiradores como los odio estaba mejor ese ambiente urbano esas cosas a ver vamos a ver si hay supervivientes porque el único superviviente que pueden hacer es Lara Croft eso lo tenemos claro todos vamos a ver vamos no 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 Pero ¿dónde están los de E? Están locos. ¿Qué hacen? ¿En serio? ¿Qué están haciendo? Yo me estoy colocando en todas las rutas lógicas. Tal vez sea la clave de esto. Irse a las rutas ilógicas. ¿Qué? Te acabo de matar, ¿no? Eso por estar en el lado contrario. Te has equivocado de baldo. Vamos a por un coche. Y vamos a hacer que esto parezca Net for Speed. Net for Speed. Most Wanted. Versión número 287. Resérvalo ya. Es todo tuyo. LOL. Vale, acabo de cometer una jada tremenda. ¡Bien! Hemos ganado. Vale Creo que teniendo en cuenta En la oración de las partidas de Battlefield Vamos a jugar una partida más Y ya vamos a cortar Vale Listo Joderos necesarios Empezando en 3, 2, 1, 0 Venga, desplegar Quedo como un coche Bien, ahora tenemos un ambiente urbano Para dar un poco más de variedad Aunque acito es urbano en hardline Línea dura Joder, no A mi no me gusta conducir Voy a Intentar Que piden la indirecta Vale Me da ya no se lo Vale Vale Un atropello Bueno Lo normal en la vida cotidiana He tenido que destruir el coche Porque si no se pueden hacer ellos con él Y eso es lo que no queremos bajo ningún concepto Perfecto Un momento ¿Qué? Se acaba de buggear todo esto Se acaba de buggear el juego Y no voy a Bueno pues Vamos a cambiar de estrategia ¿Vale? Vamos a Intentar Entrar a una partida en condiciones Que yo quiero terminar Una partida entera En un ambiente urbano Y que veis algo Trampa de arena Este no me gusta Me da rabia Porque el primer directo Seguramente no No se podrá mantener En Youtube Por las puñeteras radios Que han puesto Buscaría poder Editarlo Y quitar las partes De las radios Si A ver Como lo veréis Ya me arreglaré Pero el que Podréis ver seguro Es este Y en este No me estoy pudiendo Lucir nada No estoy pudiendo Mostrar escenas Muy Battlefield Acabamos de reventar Con el lanzagranadas A la vez Gran sincronización Total Eso es algo Que pasa mucho En Battlefield Incluso En los mapas Cerraditos Esto me encanta Lo de poder salirte Por ahí Por la ventana Lo único Es que si tienen Buena puntería Se gana Por el De la ventana Claramente Vale Vamos a por A Y ojalá No lo estallen Joder No tiene un conductor Ah se ha quedado atascado Mierda Bueno Los helicópteros Aquí los helicópteros Son los dioses Del juego Por un simple motivo Es que son Lo Lo único Que vale Lo único Acaba Transcendiendo Joder Joder Que no Bueno Tú a tu bola Conductor a su bola Pero Pero que intentas Esconder el coche ahí Si no cabe Madre mía Gente más loca Bueno Hemos ganado Al menos Pero bueno Da muchísimos puntos El modo puente La verdad Hace que subas De nivel muy rápido Comparado con el Conquista O con el Atraco Que bueno El de Atraco La verdad es que Está Está siendo un poco Modo Lioso Lote 62 369 ¿Quién es ese? No sé si habréis visto eso Pero bueno No tengo ni idea De quién es ese Una moto Moto de cross A mí me encantan Las motos En este juego En este juego Que se ha caído Otra vez Es que Os lo voy a explicar Vale Aquí hay Un aviso Que abusea De que Está la posibilidad De que haya fallos Al entrar a servidores Intentar jugar en ellos Matchmaking Fallidos Servidores Que se pierden Desconexiones De servidores Puede pasar esto Es que Son unos servidores Beta Que no es La máxima capacidad Que va a tener El juego Tienen un tope Van a andar Con fallos Con fallos Pero es que realmente Sacarlo así De esta forma Es un poco horrible Porque Acabas de sacar Una meta abierta La que se va a meter Todo el mundo Y lo que van a ver Es que los servidores Van a estar fallando Y Además Son fallos Que han sucedido Muchas veces En Battlefield 4 Hay veces que han sucedido Estos errores Los Battle Packs Se ven igual Con los aumentos Del 25% Han mejorado un poco La Personalización Aquí vas Conseguiendo Medallitas Parches Con todas Las nacionalidades Y demás El típico Progreso Retocado De otra manera Por la nueva Temática Las misiones Todo está un poco Por el tema Puebles contra Cacos Moificado un poco Pero bueno Si es Más o menos Igual Vamos A intentar Terminar Una partida Otra vez En el mapa No me gusta Pero vamos En Si se Si se cae Y llegamos A estar Cerca y media Ya Creo que Lo voy a ir dejando Vamos a intentar Hacer Escenitas Más Battlefield Intentar Reventar Coches enemigos Y esas cosillas Guapas Acabo de Reventarle Justo antes De que Reviente Nuestro Coche Y acaba De aparecer Un tío Que nos Ha reventado Esto es un momento Realista Battlefield O como Queremos llamar Battlefield Es realismo Excepto Cuando Les da Por no serlo Pero bueno Joder Vale Es como yo No tienen idea De conducir Un helicóptero Y a mi Se me suelen Estrellar Así que Incapacitado Bien Moneda De explosivos No me extraña Que me hayan dado eso Bien No estoy consiguiendo Subirme a ninguno De los vehículos La leche Bueno Se han llevado El coche Pero me han dejado Una motito Por aquí Creo que voy a Coger Me encanta En las motos Son lo mejor Es el juego Claramente Era mi vehículo Favorito Junto con los tanques A ver Tengo que solicitar A alguien Joder ¿Dónde Era lo de Se quitar A la gente Las cosas Aquí Un momento Me salgo del mago Y tengo control De esto Que no necesito Reparaciones Que no necesito Reparaciones Necesito Munición Necesito Reparaciones Pero Coño Si estoy Perfectamente Que me dejen Decir Que necesito Munición Ay Que eliminación Estúpidas Bueno Ahora Hay que ir Esto me suena A una película Que Tenía una bomba Y tenían que ir A más de 80 Por hora Todo el tiempo Porque si no Les explotaba Me recuerda Muchísimo A una película De no sé Cómo se llama Lo diría Si lo supiera Porque estaba Bastante bien Lo recuerdo Mi intención Era atropellarle Pero Estaba demasiado Dañado Ha sido una mala Elección Por mi parte Os digo Que esta es La última partida Pero bueno Al menos La última partida Me está quedando Bastante chula Pudiendo explotarme Vehículos Y demás Que realmente Es lo que Que día que viene Si es La parte Que mola También Porque ya En el vídeo Principal De las impresiones Lo único Que habéis visto Era Conquista Que bueno Conquista Es Es un modo clásico De Battlefield Que está Un poco Dañadito En este Spin-off Vamos a ver Si se cruza Algún vehículo Tenemos que Mantener Esta base También Pero me gustaría Poder Reventar Alguna otra Aunque Es Bastante Entendible Que no Se arriesguen De esta forma Este punto Está chetadísimo En puntos Así que Si queréis Este Modo Está chetadísimo En puntos Si Cogéis el juego Y queréis subir rápido El nivel Tendríais que jugar A puente Pero estoy Segurísimo Porque Cuando estoy Consiguiendo Subir de nivel A toda leche Es Con este Modo Está C por ahí El El conductor Del vehículo Está optando Por no arriesgarse Absolutamente Nada A mí me gustaría Arriesgarlo un poquito La verdad Pero Realmente Está haciendo Bien su trabajo Ya está viniendo Uno por nosotros Le han pinchado Las ruedas Para que No nos siga Y eso ha hecho Que no pueda Acertarle Pero lo voy a intentar Otra vez En cuanto que Nos venga Algún enemigo Alguno Con una base Simplemente Un coche Quiere destruirnos Porque aquí Es matar O morir Ah Bueno Al menos Les he conseguido Incapacitar Y van por ahí A A durísimas Penas Ahora estoy De nuevo En otro De los coches Y está siendo Perseguido Así que Esperemos A ver Si se ha alcanzado Está por aquí Vehículo impactado Vale Ha quedado Bastante dañado Así que Vale Reventado Ya He conseguido Carcármelos Y vamos a continuar Joder si A este paso Hasta me Me va a parar A este paso Me va a convencer Este modo De cogerme el juego Y todo Pero cuando esté Más barato Necesito munición Necesito munición Y bueno Mirar Como todos Empiezan a correr Y sucede Un error De Battlefield 4 Y bueno Yo creo Que hasta aquí El directo Vale Y Que más tengo a decir Yo creo Que no tengo Nada más Que decir Creo que habéis Podido ver Al final En esta Última partida Que se ha ido A la mierda Como las demás Pero bueno Habéis podido Ver al menos Como Hay una parte Que mola Hay un modo de juego Bastante bueno Y en el que Suceden cosas Bastante guapas Así que bueno Hasta luego Y hasta Un próximo directo